Hola, hola, buenos días, ¿cómo está mi gente? Mis amiguitas, mis amiguitos, yo siempre comí chongo, así me verán siempre. Me las traje a la lavandería, si oyen un ruido es que estoy lavando y voy a recoger, a organizar todo, todo este mugrero que tengo en mi lavandería. Esto es mi cuarto de lavandería, déjselos muestro muy bien. Miren, si se fijan, esto es el canasto de la ropa sucia y el calabador ya se lo secagan. Pero yo no sé por qué tengo tanto mugrero y no necesito que tener tanto mugrero que no sé ni uso. Miren, ahí está, esta cosa desde cuando está ahí, esta cosa también la voy a quitar. Esta es para echar la ropa sucia, supuestamente yo, y ahí está eso, la plancha del abuso. Esta ropa, ya ahorita voy a sacar todo y todo lo voy a tirar porque no sé ni qué hay. Lo poquito que haya lo voy a mandar para México, que esté bueno, lo voy a lavar. Pero esa colcha no sirve, eso ya, a la basura. Aquí está otro que yo no sé ni qué, esta blusa es mía, pero ya no me las pongo. Y igual está acá mi gente, miren, estas cosas no sé ni qué hay ahí, pero tengo que acomodar todo y tirar todo lo que no sirve a la basura. ¿Por qué? Porque es puro espacio que no se usa, miren, así como todo esto. Aquí hay esos cargadores, pues no sé qué nos dejó ahí, pero ya, para la basura también. Así es de que ahorita me voy a poner todo esto, cosas que no... Aquí está mi vestido de novia, cuando me casé. Es más, se lo voy a enseñar. Este vestido de novia, cuando yo me casé... Bien, se lo voy a enseñar. Cuando yo me casé, hace 15 años me volví a casar. Me casé aquí con un señor que no la hicimos y... Y hasta tiene todavía la mancha de chile. Pues aquí andamos. Ando, no andamos. Voy a recoger todo, todo esto y creo que todo va a ir a la basura, lo que no sirve. Dejenla en la... Esa bolsa, ahí la tenía que saque de mi clóset y ya la voy a tirar. Todo eso es ropa, sucia, pero también. Voy a organizar todo. Y así es de que... Oye, esta todavía está limpia, la lavé. Está limpia. Y ya estoy lavando. Así es de que aquí hay otras cosas, ¿verdad? Miren. Estas cosas, bueno, estas otras. Aquí hay todo esto que no voy a usar. Así es de que me han sido limpiando. Ya organizé, tiré todo lo que había aquí. Claro, miren la basura. Pura basura que uno va recolectando. Y que no usa. Así es de que aquí, como de aquí, estos suéteres son del frío. Así es de que por aquí los voy a poner. No están bien organizados, pero... Pero... Luego a ver qué hago con ellos. Por lo pronto aquí. Ya quedó vacío. Voy a limpiar. Este es un radio viejito. Porque tengo... Está bonito, miren, pero... No lo uso, pero ahí lo tengo. Ahí lo voy a dejar. Es una bandeja que compré para hacer un cambio de aceite. Pero ahí se quedó. Y pues, mi modo de hacerlo yo. Ahí voy a ponerla. Ahorita ver dónde la acomodo. Este es como para cuando... La cintura, cuando alguien... Es una cuerda muy, muy... Ahí lo voy a dejar por algo de servir un día. Así de que así va a moler. Así estoy limpia con todo esto. Estoy limpiando. Esto es lo que voy a matar para México. Miren. Ahora sigue esta parte de aquí. Aquí hay. Ahora hay que hacer. ¿Lo usas? Ella ni usa uno, chiquita. Ay, ya me dio calor. Ok. Ya me fui a poner una camiseta porque el calor está duro aquí adentro, encerrada. Y agarra algo. Y bueno. Seguimos, seguimos. Ahorita vuelvo, eh. Y bueno, aquí sigo. Aquí sigo estas blusas. Miren, tienen la etiqueta. Creo que todo esto va para México. Y algo a la basura. No crean ustedes que... Hay que mandar una cosa que me sirva. Y aquí tengo muchísimas blusas. De estas. Miren, del frío. Pero... Estas las voy a poner aquí. Las voy a guardar para el año que entra. Para donarlas. Saben que les sirva. Porque ahorita, pues ya va a estar el calor. Ya no. Y aquí está una chiquifalda. A alguien le ha de gustar. Miren. La voy a mandar para México. Y sabía que tenía esa chiquifalda ahí. Y aquí hay sábanas. No sé. A ver. A ver qué hago ahorita. Aquí hay guayas. Que me sabía. Ahorita las voy a lavar. Ahorita la bolsa. Tengo años con ella ahí guardada. Y miren. Miren nomás cómo se despegó. Y yo ni en cuenta que estaba ahí. Por eso yo tenía tiempo de que quería hacer esto. Pero... Por una cosa u otra. Y ahora dije no. Hoy lo hago. Miren. Se está cayendo a pedazos. La bolsa esta. Muy bonita. Que estaba. Pero miren. Esto va a la basura. Aquí está un casco. Aquí hay luces. De navidad que me uso. Esto va a la basura ya. Aquí está una bolsa. Miren. No sé qué voy a hacer con ella. Miren. Se pegó en la pared. Lo de la bolsa. Miren. Miren. Ay Dios. Bueno. Ahorita vuelvo. Esto es algo que. De navidad. Miren. Aquí está. Lo voy a guardar. Aquí voy a abrir la bella. Para un año que entra. Si Dios. No lo permite. Aquí está. Miren. Ahí está. Es que voy a guardar una bolsita. Miren. Lo acomodo. Lo guardé. En nuestra bolsita. Y ahorita lo voy a poner allá. Y bueno. Esta es toda la basura que saqué. La bolsa está vieja. Que les había mostrado. Y esto. Lo tengo que hacer. Lo voy a lavar. Lo voy a lavar. Para que vaya limpiesito. Y miren. Así. Así. Quedó organizado. Esta es la ropa que les había enseñado. La nueva. A ver qué hago con ella. Y aquí en esta canastita. Guardé. Cositas así como. Estas que no uso. No sé qué voy a hacer. Pocos. Aquí están pocos. Y este. Aquí está un reloj viejo. No sé quién será. Aquí están estas manualidades. Que me hacen mi mienta. Miren. Miren. Y aquí está mi papá también. Lo tengo en un marco. Mi papá. Dime lo tengo en paz. Y aquí lo voy a guardar. Porque lo voy a poner. Lo tengo en un marco. En el otro. Pero aquí me lo encontré. Por ahí. Y ahí está la foto. Que voy a. Que voy a guardar ahorita. Y esto es. Esa es ropa de mi mamá. Que cuando viene la deje. Y aquí la voy a guardar. Estas son unas. Desfrío. Pero. A ver qué hago con ellas. Toallas. Sábanas. Y aquí unos suéteres que guardé. Y aquí. Cosillas. Limpié aquí. Y aquí dejé esto. Miren. Aquí les demuestro. Cosas que va uno guardando. Como clavitos. A veces necesitan un uncladito. Y aquí. Está una. Una de estas. Que se le cayó. Miren. Se le cayó aquí. Y voy a ver cómo la acomodo. Pero aquí la guardo. Y bueno. Aquí. Este. Guardé el saco. Puedes saber qué hago. Unas. En radio. Y pero como quiera. Ya está más organizado. Miren. Lo que se hace. Es basura. Y aquí. Se acuerdan. Que estaba muy feo. Pues ya. Ya tiene todo. Lo que nos sirve. Y lo demás. Lo aparté. Y aquí. Pues me voy a quedar. Con aquella plancha. Y esta. No sé qué le vaya a hacer. Todavía no pienso. Aquí ya cierro. Y aquí. Ya. Esta bandeja. Es para. Para el cambio de aceite. Para que cayera el aceite. Pero no sé qué voy a hacer con ella. Esta es mi ropa. La voy a llevar para adentro. Este lo voy a lavar. No la llave. Esta brusa. Miren dónde está. Y eso. Ahorita lo voy a lavar. Y lo voy a doblar. Y lo. Cuando yo lo doble. Y lo lave. Lo voy a acomodar aquí. En una bolsita. O a largo. Ya para cuando. Lo mande para México. Pues los. Lo saco. Pero ya organizado. Pero voy a lavar. Todo esto. Para matarlo. Y aquí. Sube tengo mi cabón. Que está ya mi piel. Pero aquí. Tengo también poquito. Pero ya. Eso. Después lo voy a hacer. Porque ya me cansé. Después lo guapo. Me lo acomodo. Porque ya me cansé. Y voy a echar todo esto. Para afuera. La basura. Y ya tengo. Otra cosa afuera. Ahorita se me muestra. Este. Ya quedó este vacío. Y pues ahorita les muestro. Cuando ya. Ya. Ya esté todo terminado. Así es de que. Ahorita. Ya me he enviado de hambre. Y me he comido chocolate. Y me he comido chocolate. Ahorita voy a hacer un pescadito. Para. Para comer. Creo que no voy a salir hoy a comer. Hoy es dominguito. Pero no voy a salir. Tengo mucho que hacer. Yo necesito que limpiar aquí. Porque. Se ve muy peor. Desorganizado. Falta mi cuarto. Pero ese. A lo mejor también al rato. Pongo un poquito de orden ahí. Y bueno. Estoy lavando también. Ahorita les muestro. Más como quedó mi gente. Ok. Bye bye. Y bueno. Miren todo agregado. Y bueno. Mi gente hermosa. Mis amiguitos. Mis amiguitos. Creo que ya terminé. A como estaba. Creo que está muy bien. Déjate bien. Y bueno. Aquí está muy feo. Y ya organizé. Este es un tapete. Este es uno del baño. Esto estoy guardando. Porque quiero. Decorar mi baño. Así. Como. Como típico rancho. Ya. Nada más me faltan unas cositas. Y cuando ya esté listo. Yo se los voy a mostrar. Aquí ya organizé. Como les dije. Esta es una maleta. Aquí. Esto voy a mandar. A México. Es como un costal. Porque. Cuando uno manda una cosa. Quieren pura maleta. O. O un costalito. Como este. Este es un costalito. Está muy bueno. Aquí le cabe mucho. Por eso lo tengo ahí. Aquí. Aquí. Tengo las planchas. Aquí. Volví a poner las cosas. Que voy a mandar a México. Pero ya las aparté. Ya nada más las voy a empatar. Esto también voy a mandar. Estos pantalones. Y esto. Bueno. Les muestro. Ya les había mostrado aquí. Ya organizé un poco. Vieron las bolsas de basura. Porque ahorita se los muestro. Aquí los suéteres. Ya. No hay frío. Se van a guardar para el otro año. A ver qué pasa. Aquí. Y toallas y sábanas. Y esto es una bolsa de. De como de. De. De algo de. Ay. No sé ni cómo. Como de. Raspa. Algo así. Bueno. No sé. Este estaba lleno de mugrero. Aquí está. No sé qué voy a hacer con él. Pero. Aquí tengo la secadora. Miren. Mi hermano. Como no es más. Así es. Ahorita me la doy a dar. Ok. Ya les mostré ahí. Esta es ropa. Que saqué. Que voy a mandar a traer para México. Pero la voy a lavar. La voy a lavar. Tiene lavadita. Que tengo ya. La lavadita. Y la lavadora. Y la lavadita. La dejo. Y la lavadita. Y esta es de mi nieta. Estas toallas las tengo aquí. Porque esto las pongo en el carro. Porque. Ya ven que uno cuando se sube. Y que voy comiendo algo. Se me tira. Y esto es para proteger los. Los asientos. Miren. Dejen que les enseño. Aquí es para colgar toallas. Pero. No me gustaba como se miraba al colgadero de. De suéteres. Ya ustedes lo comparan. Y este. Deje colgado. Esto. Esta es la que me llevo al gimnasio. Con mis cosas. Y esta es una. Una champa. Y esta es una hielerita. Que es de mi mamá. Aquí le mando cosas. Cuando. Mando pa' México. Porque es como. Como. Que guarda lo frío. Y ahí la tengo. Aquí pues. Todavía me falta. Pero. Ya con más calma. Ya me cansé. Llevo como dos horas ahí. El jabón. Este ya no tiene. Lo voy a echar para afuera ahorita. Y. Este es de mi nieta. A ver si viene por el jabalí. Me gusta. Como que no siquiera. Me quedo al siente. Queda un poquito más. Es pecado. Y bueno. Esta es mi cocina. Que como verán. Todavía está. Ya me falta. Pero con que haga hoy esto. Y ya. Bueno. Les muestro. Les muestro. Les muestro. Ya hice una poquita de agua ahí también. Nos dura limpio. Les muestro que aquí. Miren. Eso. Es tierra. Que ahorita andaba yo ahí. Ahorita le sacudo. Esta toalla. Una va aquí. Y la otra va aquí. Porque yo soy un poco. Cochina. De que. Cuando algo. Como. Se me tira. Y mejor para. Editar. Bueno. Y este. Les muestro. Las bolsas de basura. Que tengo. A ver. Basura. Basura. Y más basura. Me falta mi cuarto. Ay. Ya ando cansada. Miren. Todo lo que voy a tirar. Todo lo que saqué. De la lavandería. Esto voy a tirar. Voy a echarlo al bote. Mañana pasa. Así de que. Eso se va. Bueno. Mi gente. Hermosa. Ya terminé. Ya este. Ya limpié. Ya eché todo para afuera. Yo los quiero invitar. Yo los quiero invitar. Que si ustedes tienen. Mucho arrecholadero en sus clóset. De lo que sea. Y si no lo están usando. Pues echarlo para afuera. Donarlo. Regalarlo. O mandarlo para México. Si tenemos gente allá. Que claro. Que si tenemos. Y entonces. Tirar. Lo que nos sirve. Y lo que sirve. Pues guardarlo. Y mandarlo para México. Es lo que voy a hacer yo hoy. Para que querer. Estas cosas. Si uno no las está usando. Es más. Ni saben. Ni qué es lo que tiene ahí. Puro. Amontonadero. Ya vieron la bolsa roja. Muy bonita. No era Michael Koch. Pero. Era una bolsa. Que más o menos. Tenía años. Pero yo no la. Nunca la usaba. La usé algunas dos veces. Y ahí la guardé. Y miren lo que pasó. Y bueno. Me despido ahora sí. Ya me voy a meter a bañar. Y voy a comer algo. Ya me da de hambre. Tengo un pescadito en la estufa. Me voy a comer. Con una ensalada. Y ya me voy a meter a bañar. Me despido. Les mando muchas bendiciones. Y feliz día de la madre. Hoy es dominguito. 12 de mayo. Del 2019. No es febrero. Es mayo. Ok. Bye mis amores. Bye bye. Hasta luego.